bueno amigos cuando ustedes quieran picar un pastel así como este es un pastelito pequeño siempre agarran una tira lo ponen en todo el centro y tratan de que todo el pabilo quede en el centro y simplemente van a ir jalando poco a poco lo agarran para que no se vaya a venir algún pedazo de y miren ven tienen que darle con cuidadito siempre para que quede en el nivel pongo un palillo en la misma posición es por si lo voy a rellenar ok y le ponen la mezcla pues de su preferencia y vamos buscando donde está el palillo aquí está y tratamos de irlo poniendo en el mismo nivel y retiramos yo le voy a echar esta misma mezcla arriba esta es una torta muy liviana vamos a seguir echando mezcla para que la misma para que la misma vaya cayendo hacia abajo y sea más fácil sea más fácil decorar y la parte de arriba no se llene de harina de los bordes ok dejamos que vaya cayendo esta crema está en el canal voy a buscar el link y se lo voy a colocar debajo del video ok ya como cayó bastante por los bordes vamos a ir yo siempre pongo el platillo el platón en la orilla del mesón este es para los que no tengan plato reci... eh dios mío plato giratorio y así igual les va a salir Rosme ya te atiendo tratan de tapar las partes que se vean así como un poco blancas y bueno ya listo esto es una decoración sencilla muy sencilla y ya y bueno yo simplemente lo voy a colocar es maní arriba que a la gente esto le gusta mucho y ya estamos listos ya así que esto también es un buen detalle para cualquier ocasión limpiamos los bordes y listo o lo podemos cambiar para otra bandeja miren como se ve ok le falta quizá en algunas partes maní con chocolate es una perfecta combinación así tenemos esta torta ya lista y presentable para vender ok 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 ok